Mientras Rusia se retira de Gersón, los ciudadanos devastados de Mariupol lloran la muerte de sus seres queridos por la guerra. La ciudad portuaria fue un campo de batalla clave durante los primeros meses del conflicto. Alexander e Irina perdieron a su hijo y a su nieta cuando la ciudad fue atacada. Su edificio fue bombardeado por un proyectil mortero. Ella fue arrojada contra la puerta de la entrada y murió mientras la llevábamos al hospital. En cambio, nuestro hijo murió de inmediato. Otras 10 personas más que se encontraban cerca del edificio fallecieron en aquel ataque, entre ellas tres niños. Según un análisis de la BBC, en Mariupol se excavaron más de 40.000 tumbas y en los últimos meses se han añadido 1.500 más. Gracias. 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 Gracias.